Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a algún lugar en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me equivoco Esperando por ti Y no sé que puedo más Yo no sé que estuve mal Y la luz Me sigo en tu camino Ah, descubrí Entendí el infinito Entre los dos Y sigo aquí Y sigo aquí Y esperando por ti No sé que estoy, estoy aquí No sé que estoy, estoy aquí Y gritando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos Pero por vos me quedo acá No queda nadie en la ciudad Y sigo aquí Y sigo aquí Y no sé cómo me voy a hacer Y estoy aquí dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me creo yo